Voy a rotar, uy no, corre, 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 corre Nico, corre, viene un gato muy salvaje, muy enojado Oh my god Hi que tal tripulantes, como se encuentran el día de hoy chicos En esta ocasión les traigo una partida con Nico en la top lane, pero no va a ser cualquier Nico Sino que vamos a llevar Nico con efectos de impacto, o sea re arruinado y muchas cosas más Por parte de Lille, que dice día 1 pidiendo Nico efectos de impacto, nos maxiamos aprovechando la W Esta Nico no es nada nueva porque en su momento era meta y se jugaba mucho hasta en Challenger Pero bueno chicos, el día de hoy le vamos a jugar acá, mi equipo se acaba de morir, me están pingueando Obviamente es culpa de alguien, no es culpa mía, me refiero a ellos En su mente es culpa 100% de alguien y no de ellos Por alguna extraña razón Así funciona la mente de esta gente Y pues eso chicos, vamos a ver Nos toca contra un Garen que ya tiene el ex jugador ahí, tiene una asistencia Y bueno, el Rengar que ya tiene dos kills, me imagino que dos marcas también Así que la partida va a ser un poquito complicada Igualmente vamos a ir Poco a poco chicos La W nos da a cada tres autoataques daño extra Lo que nos permite aprovechar mucho el tema de los Efectos de impacto, muy bien Otro por aquí Por qué razón el Garen se subió La W de primera Bueno, me voy a sacar el Rengar arruinado de primer ítem chicos Y como digo, este campeón Era Meten Toplane hace un tiempito atrás Pero bueno, hace un tiempo era Muchas, un par de años atrás Me refiero a temporada 8 creo Ay, perdí ese Minion Empecé con la Espada de Doran chicos Porque necesito la D Para hacer más daño A esta de aquí No vamos a estar maxiando la W chicos Importantísimo También me gustaría mucho sacarme las Tabis En esta partida por el Rengar más que nada Es lo más preocupante del equipo enemigo en realidad Uy, por favor, eh Por favor Ok, menos mal Se acaba de morir Igualmente pensé que me estaba baiteando con subleve Y bueno Nico la puedo llevar en ranked Sí, sí la puedo llevar ¿Es fuerte? Sí, es muy fuerte ¿Puedes llegar a diamante jugando puro Nico Top AD? Claro que se puede amigo En realidad sí, sí es fuerte No es baite Si quieren pronto estaré grabando una partida en diamante con este campeón En realidad pues Como menciono Es bastante fuerte Igual sí, se me olvida poner las runas Porque de repente grabo la partida Me voy a ir a comer o a hacer algo Y se me olvida un poco de poner las runas Me traje estrategia ofensiva Para pegar tres básicos Y al tercero hacemos más daño Tenemos Triunfo para curarnos luego de matar a un jugador Leyenda de celeridad Que nos da velocidad de ataque a medida que avanza la partida Golpe de gracia Que nos da Hace más daño cuando el enemigo tiene menos vida Y de secundaria nos trajamos capa de nimbo Y Celeridad Esto de la celeridad nos da velocidad de movimiento Al igual que la capa de nimbo Pero la capa de nimbo Nos da velocidad de movimiento Una vez Que activamos un summoner Como el fantasma O el flash Y eso nos va a permitir Kitear, alcanzar O En diferentes situaciones Por ejemplo si queremos matar a alguien O O ir de alguien Como se dan cuenta En realidad las habilidades de Nico De esta manera No pegan Nada Casi que nada Y vamos a tener que jugar Alrededor de los básicos Porque si Tiramos habilidades Para empezar Nos vamos a caer sin maná Porque no nos estamos haciendo maná Y segundo Nos vamos a dar cuenta Que no bajan nada Y que el campeón se basa más Como un AD Carry Por así decirlo Me preocupa más lo del Rengar Porque el Rengar puede saltar Y Y adiós popó Sabes Y el Garen Tiene mucha Mucha distancia O sea me refiero El mantiene Mantiene el rango Porque no quiere que le poke Pero bueno Voy a guardar aquí Rapidito No Ah pensé que había perdido el cañón La costumbre Debería sacar el Mata Kraken Pero el Rey Arruinado Es muy conveniente Con este campeón Por el tema de Los Efectos de impacto Gente Ok Se ha tirado una poción Por ahí Ok Me iba asistencia No tiene nivel 6 Si tuviera nivel 6 Eso sería una gran idea Pero no tiene nivel 6 A ver Me gustaría que Que el Echo Se fuese de la línea Porque me está robando Experiencia Me está robando Oro de la torre Y bueno muchachos Agradezco mucho tu ayuda Pero el oro es mío Por favor Y aquí vamos a hacer Un movimiento pélvico De esta manera Para que los minions Se estanquen por ahí Uy no 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 Me va a matar Ok Los haitíes gente Vamos Quédense quietos ahí Un momentito Y el Rengar Quiere venir por acá Oigan Y si me voy de aquí Increíble Increíble Si me voy de aquí La Vayne se moverá No se moverá Pero doble baiteo Doble baiteo Gente Esto es completamente Impresionante Me hago invisible Para que no me vea Lo aturdo por aquí Y me voy por acá Tremendo Me pasé por el mapa A ver Pude haber muerto La verdad es que Pude haberme ejecutado No darle oro a nadie Pero Sabes Escapar es como más de show La verdad Me saqué a pasear El Rengar un momento Y Y queda bonito La verdad Queda bonito gente Para que vean Lo que pueden hacer Solo con la W de Nico Aparte que pues Parece que tiene menos Enfriamiento al parecer Si no me la maxeo De esa manera Podemos Pokiar Y usarlo un montón Lo malo es que pues Se me hizo un slow push Tremendo Y bueno Si muy bien No me saca nivel Pues el Garen Se recupera ahí Con eso Oh Tenemos el dragón Gente Muy bien Saca una plaquita Chicos No pasa nada Aquí se empieza a notar Ya un poquito La velocidad de ataque De El Anijo Lo cual está genial Lo que significa Que ya podemos Kitear más fácil Hacer más daño Cuidado eh El Garen Podría esconderse En los arbustos Muchachos No sé si estoy Algo despeinado La verdad Porque pues Vengo saliendo Del stream Hace rato Hice varias cosillas Y también publicaba historias Siempre vamos Usar el El stun Para detener A los enemigos La W Para Quitarle Visión Porque pues No nos pueden pegar Mientras estamos invisibles Porque si muy bien Nos clonamos Pero también Nos hacemos invisibles Chicos Ok chicos Muchísimo cuidado Con el Rengar Voy a intentar Ayudar aquí Chicos Que tengo Donde quería No man Pero pero Este Coloco Y este Echo A ver si me lo deja Al menos Si ya no me lo deja Sería muy triste Y muy rata De su parte Probándose Absolutamente Todos los recursos Ok Muy bien Me voy a llevar La primera torre Chicos Al parecer Ok Ok No sé dónde Es el Garen Por cierto Podemos usar La R De Nico Cuando Cuando usemos La W Y cuando estamos invisibles No pueden ver El enemigo No puede ver Que estamos Usando La R Gente Y esto es un Hack tremendo Porque pues Con ello de ahí Podemos atrapar No solo a uno Sino a varios enemigos Y si me preguntan Que es lo que sale Acá arriba Es la misma pasiva De Nico Que nos permite Transformarnos En uno de Los aliados Y vas a decir No que pasiva Tan WTF Si igual no tienes Las habilidades Pero créeme Baitea muchísimo Más de lo que crees Incluso Agente de lo alto Pero tienes que ser Muy inteligente No vas a copiar A un jugador Que ya está muerto No sé Dónde está La Katarina Chicos A ver La Katarina Está ahí No sé Dónde está El Rengar Muchachos Ojo que me llevo La primera torre Aquí chicos Ojo que me llevo Digo la segunda torre Minuto 12 Y empezar a rotar Ahí luego de eso Ok yo creo que voy a rotar Uy no Corre 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 Viene un gato Muy salvaje Muy enojado Oh my god No me creo Que la voy a matar No loco Que triste se fue Dios Que mala gente Que mala Casi los atrapa Los dos Casi me iba De los dos Chicos A ver Otro iten De efecto de impacto Es el Matakrakens Y lo de acá ¿Cuál le habríamos sacar? Yo diría que el Matakrakens Porque nos facilita Matar al Garen Pero un montón Pero es que el diente De Nashor Es muy tentador Por el AP Pero bueno La Katarina Ha rotado Y perdió la torre Chicos Voy a copiar ¿A quién copio? Vamos a copiar Al Eko Para que crean Que el Eko Está por top O algo O algo Así no sé De qué sirve Que el Eko Crean que el Eko Está en top Como ven Ni siquiera Tengo la pasiva Del Ese Está muy gracioso La verdad Me gusta mucho El autoataque Del Eko Se flashó What the fuck Bueno 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 No es lo que esperaba Pero estoy satisfecho Y abajo Está metiendo Una estompeada Importante Ok Ok 600 de oro Gratis Chicos Tuviera más oro Si no Fallase El farmeo Como si no Fuese importante Es muy importante Pero yo Ignoro completamente El hecho ¿Será que La saco La otra torre? Va a venir La Katarina No tengo El Ese Con el rey Arruinado Tres autoataques Y como ven Volamos Muchachos Uy WD Nos daba Me velocidad Movimiento Increíble Lo que Corría Creo que Me voy a mover A otro lado Chicos Y voy a sacarlo De aquí 30 de daño Esto nos da 25 Voy a sacarlo Aquí chicos Vamos rapidito Y luego de esto Voy a sacarme El diente de Nashor Más daño No sé si el diente de Nashor Con eso de aquí Se hastaquee El daño De ese filo De neblina Y eso aquí Mordida Ok Creo que El efecto de impacto Es completamente diferente Y creo que lo puedo armar Gente A ver Aquí nos podemos Camuflar de una de carry De la de carry Que va mal Y pueden intentarnos saltar Y como la de carry Va mal Y pues Baiteados No era la de carry Que va mal Es una Nico poderosa Es lo que les digo O sea pues Ven que eres una de carry Y bueno Va a saltar a la de carry Y pues nada Ahí está Intentando entrar Al Nico Teniendo la R Habilitada Y bueno Esta partida Yo creo que va a ser Una partida Un poquito sencilla Este tipo de partida Normalmente No la subo A menos que de verdad No tenga nada de tiempo Para grabar otra partida Hay veces que me toma Varios intentos Voy a Ayudar A llevarme Eso de aquí No es que me quiera robar El oro De la torre Solo vengo A ayudar Es que Me dio Sede Y bueno Otra vez Caíste En el mismo baiteo Uy Uy no no Esta vez El que cayó en el baiteo Soy yo Es el que cayó en el baiteo Soy yo No Me tiró la Q Gente A mi me baitearon Creo que la Gaterina Si los mata O no 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 Las son malas El combo de Garen Gente El combo de Garen Ojo La acaban de empujar Ya tenemos Dos itens Minuto 17 Chicos A ver Voy a sacármelo Del diente De Nashor Chicos Quiero velocidad Ataque Efecto De impacto Puro autoataque Chicos Puro autoataque El eco Falla todo el combo Falla la W Falla la Q Pero no falló la R Vamos a copiar La poca vida Que tiene el eco No le ha alcanzado a baitear Uy El daño Con tres autoataques Pues nada Gente El daño que me hizo la Vayne Se murieron todos Solo quedó vivo el Garen Bueno gente Para la partida Poquito se puede hacer O sea Me refiero a los enemigos Van muy mal De plano A ver La única manera Que ellos se recuperen De la manera Que se recuperen Es que saquen un Baron O nos dan un exterminio Baron O algo por el estilo Porque pues De momento van Muy mal Igualmente Nico Esta Nico Cuando se fedea Es Un monstruo Completo Chicos Porque quitea Muchísimo A todo el mundo Pero es que es increíble Lo que llega a quitar Y hasta pareciera Que bueno Por ejemplo Voy 4-3 Que no es el score Más brutal del mundo Pero créanme Que con ese score Puedo destruir A uno contra uno A cualquiera Por ejemplo Miren esto aquí ¿De verdad crees Que esto es un score De un 4-1 De un 4-3 Pues no Vamos a activar La habilidad Y como les digo La Nico Nadie se escapa Auto-ataque 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 Como ven Iba 4-3 Y ahora voy 7-3 Es que Les digo Nico es Así Es como un monstruo En cualquier momento Parece que no hace nada Y en cualquier momento Pum Fedeado Imagínate Ahora cuando estuviera Fedeado Un 10-0 Es que no habría Nadie que me mate Porque este campeón En su momento Llegó a ser Como te digo Meta Y meta me refiero Que era muy muy fuerte Y pues nada chicos Con esto Se acaba la partida De hoy Recuerden que si Te gustó la partida Recuerden que puedes Suscribirte A suscribirte A la campanita Y si te gusta Mi contenido Si quieres que juegue Alguna de tus picks Déjalo en los comentarios Y pronto lo estaré creyendo Así que como siempre Muchas gracias por ver Gracias por apoyar Yo te veo en el próximo video Adiós